muy buenas que tal saludos tripulación como bien sabéis hace poquito en el día del amor retro no tenemos un mega sorteo en marcha aquellos que todavía no lo sepáis aquí tenéis una tarjetita que os manda ese vídeo donde se sortean 17 lotes con amor retro puro y duro donde hay consolas hay juegos periféricos todo tipo de cosas la verdad es que estoy muy orgulloso de haber colaborado con otros compañeros de plataforma para hacer posible este grandísimo sorteo uno de los sorteos retro más grandes que visto en youtube todo para vosotros así que todavía hay tiempo hasta el 28 de febrero para que podáis apuntaros y ganar la verdad es que debido a ese sorteo sé que muchos viven en este canal y para los que no me conocéis mi nombre es Arlan360 y aquí hablamos de todo desde lo más retro tutoriales opinión e incluso lo más moderno como la red virtual la verdad es que hoy toca un vídeo de esos que tanto nos gustan un vídeo retro de nuestra querida dreamcast este otro día estaba hablando con con cooking soul un buen amigo que para que no conozcáis un productor musical increíble que os recomiendo que vaya a su canal de youtube o que miréis por internet su música porque ha trabajado con la gente más top del hip hop internacional y nacional y la verdad es que yo te hablaba con él y me decía tío tengo una dreamcast me flipa pero joder no hay una manera de cargar backup para que no sufra la lente para poder así alargar la vía de la consola y tal y le dije sí y muy muy sencillo por 12 euros más o menos un poquito más podemos conseguir que nuestra consola dreamcast cargue backup y se quedó un poco mi colega así como diciendo comer digo pues nada así que este tutorial va para ti y va para todos aquellos que queréis cargar backup de la dreamcast sin tener que soldar sin tener que abrirla y por lo que digo 12 euros y si no tiene una tarjeta sd un poquito más como vais a ver así que bueno vamos a pedir a aliexpress darnos las piezas que nos van a hacer falta todos los links los pondré en la descripción de las piezas que decidáis comprar así que voy a hacer el pedido que nos va a hacer falta sobre todo una piecita un adaptador a ver con vale comprado vale también una tarjeta sd amazon venus vale comprado bueno pues ya tenemos aquí todo el material comprado me va a llegar a la tierra así que aterrizo la nave en mi casa y os enseño cómo montar todo esto que ya veréis qué sencillo es una vez aterrizado vamos a repasar las piezas que no han llegado de aliexpress una no para hacer este facilísimo mod sin soldadura y sin abrir consola ni nada lo primero que necesitamos es esta llavecita adaptador de tarjeta sd la verdad es que oscilan entre 12 euros de precio y aunque hay de distintos tipos tenemos que tener cuidado porque están como hechas a mano y ya os digo os pondré una que realmente funcione y merezca la pena vale luego vamos a necesitar una tarjetita sd máximo de 32 gb y que sea de buena calidad esta sandisk está muy bien son 32 gb y una buena velocidad y sale unos 12 euros de precio así que os recomiendo está todo todo el material tendréis link en la descripción del vídeo vale y por último nos hace falta un cd donde también grabaremos un software al igual que la tarjeta sd pues lo que tenemos que hacer sería lo siguiente tendríamos este adaptador vale grabaríamos que vamos a verlo ahora después un software en la tarjeta sd con nuestro juego vale y también aquí grabaremos un software que como digo vamos a verlo también en el próximo en el próximo paso no entonces bueno haber grabado todos los archivitos y todo el software me teníamos los pines hacia abajo en este puerto de aquí vale ahí y luego ya por último me tendríamos el cd una vez todavía grabado y ya tendremos nuestra consola y funcionaría todo pero como digo hace falta grabar un software en el cd y un software en nuestra tarjeta sd además que aquí en esta tarjeta también irán los los juegos por tanto eso es lo que vamos a hacer ahora en la nave volvemos a la nave para ver cómo se graba este cd y estos archivitos de la tarjeta sd pues empezamos con la parte de software que vais a ver que bastante sencilla lo primero es agradecer al grupo de cesuad la creación de dream shell que es el software que vamos a instalar para poder cargar los juegos la verdad que ellos son los que tienen realmente el mérito y lo único que yo hago es facilitar todos los pasos de una manera visual así que realmente el mérito es de cesuad este grupo de hacker ruso una vez dicho esto en la descripción tenéis un link con los archivitos que nos van a hacer falta voy a descargar este archivo rar que contiene todo lo necesario lo abrimos y de lo descomprimimos aquí el contenido que es la carpeta con el mismo nombre vale dentro de esta carpeta vais a ver tres pasos el paso 1 el paso del paso 3 y unos programitas extra vamos a empezar con el paso 1 grabar a cd la abrimos y aquí dentro de este zip hay un una iso que grabaremos a un cd podéis utilizar el programa que más os guste pero como yo sé que hoy en día hay mucha gente que ni siquiera grabó un cd o que ya ni siquiera lo graba yo aquí me he tomado un poco la libertad de adjuntaros en programas extras un programita de grabar cds que es el imagen bar vale lo instalamos le damos a siguiente aceptamos este programa es gratuito lo le damos a custom vale porque si no nos va a instalar basura le damos a siguiente le damos a siguiente y ahora aquí vale le damos a hacer clic y de si quitamos este tic y le damos aquí y citamos estos dos tics porque porque esto es un poco como se finanza el programa instalando otro software de terceros que no nos interesa para nada basura realmente vale le damos a next y ya se instalaría nuestro grabador de cds le damos a que no no creo que se actualice vale nos manda a la página web minimizamos y le damos ya a finalizar entonces ya tenemos nuestro programita instalado ahora lo único que nos faltaría sería copiar este archivo dll a la carpeta donde se instaló image bar porque porque lo que nos va a permitir poder grabar este cd que está en formato de dreamcast.gdi vale entonces copiamos este archivito de lele nos vamos a este equipo c2 puntos archivo de bromeki 86 y ahora la carpeta image bar y lo copiamos simplemente aquí le damos a continuar y listo ya cerramos aquí cerramos aquí y nos vamos a la carpetita donde al paso 1 donde hemos puesto nuestro lo que será nuestra nuestra iso no entonces le damos a abrir este archivo y nos dice que lo utilice que lo abramos con image bar le damos a utilizar image bar vale elegimos el formato gdi no el punto bien vale y ya como podéis ver aquí no lo ha detectado sólo nos faltaría meter un cd y darle a este botón vale yo ya lo tengo grabar un cd así que no voy a hacer el proceso entonces ya le daremos al botón aquí y grabaremos el cd este sería el paso número 1 ahora pasemos ya al paso 2 para el paso 2 lo único que hacer es copiar estas dos carpetas a nuestra tarjeta sd pero antes debemos de formatear nuestra tarjeta en fast32 para ello la conectamos a nuestro pc vamos a este equipo y encima de nuestra tarjeta sd la cual vamos a meter ahora vale seleccionamos formatear con tamaño de asignación predeterminado formatear en fast32 para asignación predeterminado y formato rápido le damos a iniciar y ya nuestra tarjeta sd se está formateando vale una vez formateada la abrimos vale y copiamos el contenido de la de la carpeta paso 2 a nuestra tarjeta sd ya tendríamos el software terminado tanto el cd grabado como todo el software que se necesita en la tarjeta sd ahora pasaríamos a lo que sería el paso 3 la copia de juegos en el paso 3 vamos a ver cómo se copian juegos a nuestra tarjeta sd pero antes quiero comentar una cosa muy importante sobre el formato de juegos de drinkas aquí tengo una carpetita donde tengo dos juegos de drinkas dos backups una tiramite cop y otra zombi rebenia simple vista parecen dos archivos de imagen iguales pero no son iguales y tiene una importante diferencia si nos vamos a segundo botón propiedades detalles vemos que este dinamite cop está en formato punto iso mientras que si nos vamos segundo botón del ratón propiedades y detalles en este zombi rebenia está en formato punto cdi el formato cdi es muy típico de los juegos de drinkas y no es compatible con este sistema de tarjeta sd tendremos que convertir este zombi rebenia en formato iso para que funcione por tanto dinamite cop que sí que está en formato iso podemos directamente ya copiarlo en nuestra tarjeta sd por tanto que os voy a enseñar este paso 3 pues como digo convertir juegos en formato cdi a formato iso para ello nos hace falta un par de herramientas que son las que tengo en este paso 3 las herramientas son daemon tools y este converter gdi to iso llamado también make iso lo primero que vamos a hacer es instalar este daemon tools le damos a clic dos veces licencia gratuita todo este software que estoy enseñando es gratuito vale vamos a instalar licencia gratuita aceptar y continuar y ahora aquí hay que tener cuidado porque claro estos problemas se financian instalando software de tercero le damos a hacer clic aquí quitamos esto hacer clic aquí quitamos estos dos tics también vale y así no nos instalará basura le damos a instalar vale y ya se está instalando el daemon tool lite lo vamos a utilizar para instalar un cd virtual ya veis un lector de cd mejor dicho virtual que ya vais a ver que esto suena un poco raro para algunos pero que es muy sencilla cerramos aquí la página web y se nos ha abierto y ya en el programita vale lo que hacemos es darle a unidades añadir unidad le damos tal cual viene por defecto añadir unidad y ya tendremos cerramos el programita si nos vamos a mi equipo vale ya tendremos aquí como vais a ver un lector nuevo de blu-ray que teóricamente es como si fuera físico pero no existe vale esto lo utilizaremos ahora que vais a ver para este conversión de formato gdi a iso vale entonces bueno cerramos aquí vale y ahora nos vamos al otro programita que es converter gdi tu iso abrimos este programa y este programa lo único que hacer es descomprimir esta carpeta vale y ya tenemos aquí vale entonces qué es lo que tenemos que hacer vamos a cerrar aquí vamos a minimizar esta ventana que es la sd vale que es lo que tenemos que hacer aquí bueno pues aquí tenemos nuestro zombie revenge no y aquí tenemos el make iso lo primero que tenemos que hacer es cargar esta imagen en nuestro lector virtual que hemos instalado ya sabéis nuestro lector que hemos instalado que es el lector de cd este de blu-ray vale para ello lo que hacemos es segundo botón abrir con daemon tool little agent vale le damos aquí y ya nos abre la vis unidad de blu-ray zombie revenge aquí están los archivos que contiene este formato imagen vale pues lo único que hacer es copiar en la carpeta cd estos archivos ya se están copiando vale entonces nos vamos para atrás y ahora en la carpeta aquí de de me quiso pinchamos en este orden hack lba y después le damos a creéis katana iso y ya se nos está generando nuestro formato de imagen que veis se acaba de crear vale aquí aparece con este nombre imagen pero nosotros lo vamos a llamar zombie revenge que es el juego revenge con n que es el juego que queremos vale si ahora le damos al segundo botón propiedades detalles ya vemos que nuestro zombie revenge es un punto iso ahora este archivo lo copiaremos a nuestra tarjeta sd donde estaba el dinamite cop a la carpeta juegos y ya hemos convertido nuestro zombie revenge en formato punto iso si queremos convertir otro juego pues sería repetir el proceso borraríamos la carpeta cd vale todos los archivos vale borraríamos también una vez se copie este zombie revenge o yo recomiendo que lo guardéis y ya sería repetir todo el proceso así que ya hemos terminado en nuestra tarjeta sd vale ya tenemos también nuestro cd grabado y lo único que quedaría seguido ya irnos a la drinkas y empezar a utilizar pues nuestro jueguecito bueno pues ya tendríamos todo lo que es el software y el cd grabado vale así que ya sólo tenemos que ver de la tarjeta sd en el adaptador meter el cd en la consola y encenderla vemos que se tenéis dando la drinkas y a continuación empezar a cargar lo que es el dream share el estado operativo que queremos toquetear si está terminando de arrancar la verdad que a nosotros lo que nos interesa dentro del dream shell veis que varias aplicaciones es la aplicación iso lo ha de ser que nos ponemos encima con el cursor y le damos al botón a el rojo vale una vez ya en el dentro de esta aplicación y solo a ver vamos a lo que sea la carpeta sd y dentro de sd elegimos la carpeta juegos que es donde tenemos nosotros nuestro juego y aquí ya estaría dinamite cop y también estaría zombie revenge una cosa importante es que antes de lanzar el juego hay que configurarlo bueno podéis probar pero posiblemente se os vaya a negro y no funcione eso es lo que como estáis viendo en pantalla mismo o muestro en el archivito que tenéis también en el paso 3 un archivito de txt donde indicar cómo tenéis que configurar los juegos para configurarlo nos vamos a la herramienta aquí de la llave inglesa le damos al botón a vale buscamos dinamite cop en la lista del txt vale y nos dice qué opciones tenemos que pulsar siempre suelen ser las mismas vale en este caso es la opción cdda la tenemos aquí la seleccionamos vale y también nos dice que tenemos que seleccionar 8cfe8000 8cfe8000 para no tener que hacer esto cada vez que arrancamos el juego pinchamos en save haz preset vale nos sale este tic y le damos al disquito vale esto nos asegura que ya nunca más tengamos que hacer eso de configuración para el dinamite cop entonces ya le damos al dinamite cop y lo lanzamos y ya como estáis viendo pues arranca el juego así que esto sería todo no hay no hay mucho más bueno pues como estáis viendo funciona perfectamente como extra os voy a explicar lo que son todos los programitas que contiene este sistema operativo dream shell aunque nosotros vamos a utilizar casi siempre el isolo aden y nada más no bio flasher flasher la bios de tu consola si quieres otra versión file manager vale para gestionar los archivos de la tarjeta sd desde la primera consola gd reaper hace isos de los propios juegos originales de drinka gd play hace carga esa isos que hemos hecho con el gd reaper y solo ader pues el cargador de juegos que hemos utilizado antes región charger hace que flasher la consola de manera de que podemos convertirla en una japonesa una pal o una americana speed test test sea la velocidad del lector la velocidad de la tarjeta sd y visual memory unit manager es para borrar archivos de nuestra visual memory aunque yo recomiendo utilizar la aplicación por defecto que carga la consola y el apartado setting de configuración que voy a dar también un consejito muy interesante vamos a setting pulsando el botón a y aquí hay una serie de opciones en display setting tenéis opciones gráficas que yo recomiendo que dejéis sin toquetear excepto la bilineal que os da un suavizado imagen en caso de que la conectéis por vga o por hdmi que hace que se vea un poquito más suave los gráficos pero por lo demás si está en una teletubo déjalo todo en auto vale por defecto nos vamos hacia atrás y lo que yo recomiendo es que entréis a boot settings en boot settings y sólo vamos a utilizar el isoloader recomiendo que marquéis esta casilla de aquí el isoloader una vez que marque la casilla de aquí le deis atrás y ahora le deis a save to visual memory eso sí no vale cualquier tarjeta de memoria tiene que ser la visual memory oficial de sega la que tiene la pantallita si no no funcionará una vez le damos al botón se pondrá en la teclita en amarillo y tardará por lo menos unos 20 segundos es bastante lento pero una vez que termine el proceso siempre que arranquemos ya nuestra videoconsola nos va a arrancar el isoloader no tenemos que pasar por todo el icono del sistema operativo y será un arranque mucho 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 más rápido así que este consejillo este truco os lo recomiendo para así agilizar vuestra carga de juego de una manera más rápida vez que ya se ha puesto en azul pues ya se ha cargado si reiniciamos la consola veréis que ahora va a arrancar el dream shell y va a entrar directamente al sistema operativo de carga de juegos como podéis ver ya estamos dentro directamente del cargador de isop y no tenemos que pasar por este operativo ya sabéis tarjeta sd nuestros juegos y listo aquí está el dinamite cop y el zombie revenge pues esto ha sido todo así que volvemos a la nave y sacamos las conclusiones finales bueno pues ya como conclusión vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de este método creo que las ventajas están claras es un método barato que no hay que abrir la consola ni hay que hacer ningún tipo de soldadura también es un método que nos va a permitir conservar el lector para jugar con nuestros juegos y tenemos también muchos juegos compra en formato físico y los queremos cargar en cd o bien también nos vale para alargar la vida de nuestra lente y jugar a nuestros backups y así pues alargamos la vida de nuestra queridísima blanquita de sega no los inconvenientes bueno pues hay juegos que no funcionan algunos juegos que ya os digo que no funcionan muy poquito me encontró pero es verdad que juego que no funciona y el segundo problema que me encontró es que en algunos juegos las cinemáticas dan como pequeños tirones pequeños golpes así que aquellos que queréis tener una experiencia perfecta en algunos juegos como digo no en todos vais a tener por esos pequeños tirones las imágenes cinemáticas también os aviso si queréis cargar juego desde usb pero abriendo la consola quitando el lector y metiendo un lector de tarjeta de perdón de si de la tarjeta o pendrive usb vale tenéis el tutorial que os dejo en esta tarjetita de aquí de mi compañero rescue gamer que la verdad es que hace un tutorial muy muy sencillo y sin ningún miedo para aquellos que tengáis miedo de abrir la consola pero ya os digo este método de rescue gamer sí que funciona al 100% con todos los juegos en formato gdi y también bueno pues yo digo sin golpes de ningún tipo la cinemática ni nada pero como digo sólo para aquellos valientes que os guste abrir la consola vale así que nada espero que haya servido este viaje de ayuda espero que me digáis por aquí las dudas que tengáis yo intentaré ayudarla en la caja de comentarios y también recuerdo que todo el material usado en este vídeo lo tenéis en los links en la descripción vale así que nada un saludo gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viaje hasta luego adiós 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 adiós